Con el tiempo transcurrido uno sueña con volver Calles Curuzucuateña, cualquier noche es veraniega diré que vuelvo otra vez Y se han de alegrar los barrios como antes Tarragó Con estas glosas sentidas de Edgar Estigarrilia Que siempre te acompañó Que siempre te acompañó Que así como soy, que salte total estoy dispuesto para cualquiera Total el fierro con fierro será el de igual de arreadura No conoció mi arreadura jamás mi cabo de ciervo Y si en cuestiones de cuchillos al miedo no le conozco Que si el otro apunte agudo, el mío tampoco es mocho No conoció mi arreglar la vida no le conozco Que si el otro apunte agudo, el mío no le conozco Que si el otro apunte agudo, el mío no le conozco Que si el otro apunte agudo, el mío no le conozco Seguimos, seguimos de fiesta en la noche Muchas gracias amigos Un clásico en el total argentino Dejaba por todos lados, desmalamada la vida Y bonito en el boliche, después de unas cuantas cañas Lindo y baja la racha Y un lado sin alfarganza Perrito grita a la zanga Así se grita Un saludo grande, hermano amigo Fernando Sinova Como les tocó a tierra Y un lado sin alfarganza ¡Qué lindo que están bailando! ¡Esto es fiesta!